¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Tras recorrer nueve provincias del Ecuador promoviendo la participación libre, justa y equitativa, a través de la Cruzada Institucional y Ciudadana en Democracia, Ecuador Juega Limpio, el Consejo Nacional Electoral cerró esta cruzada incentivando la participación mediante el voto facultativo de los jóvenes de 16 y 17 años en los comicios del próximo 5 de febrero. Nuestro anhelo es que a partir de estos espacios en los que hemos confluido sigan haciendo más proyectos, más ideas colectivas, el trabajo conjunto para seguir allanando el camino hacia una representación diversa e inclusiva y hacia la cultura del juego limpio. En este evento contamos con la participación de destacados deportistas del país, Agustín Delgado y Carlos Felipe Granja, quienes entregaron una camiseta a los estudiantes de los colegios Benalcázar y Central Técnico, en un acto simbólico denominado Ponte la Camiseta del Ecuador. La disciplina, la constancia, el trabajo en equipo, la solidaridad, la empatía, el aprender a levantarse de las caídas, esos valores nos enseña el deporte y nosotros como ecuatorianos esperamos que sean los valores que caractericen a nuestros candidatos y por supuesto también que caractericen a todas las personas que estamos acá y que componemos el Ecuador. A esta jornada inclusiva, participativa y diversa asistieron autoridades electorales, representantes del gobierno, destacados deportistas, estudiantes del Instituto Superior Libertad e invitados especiales. A 11 días de los comicios, el órgano electoral garantiza que el domingo 5 de febrero se vivirá una jornada democrática en las elecciones 2023. Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales, CPC-ES y Referéndum 2023. La democracia está en ti.